¿Qué pasa con este pedacito de calle aquí? Lo que pasa es lo siguiente, hemos hablado con el síndico para que nos dé la ayuda con los materiales que nosotros ponemos la mano de obra pero él está negado a hacerlo eso, no sé por qué motivo nosotros ponemos la mano de obra y él que nos dé los materiales para este pequeño, este chin de contenedes que faltan aquí que son aproximadamente 120 metros ¿No tiene mucho tiempo aquí, Andalá, pero es un pedacito de contenedes? Desde que se empezaron los contenedes estamos nosotros en eso pero él está negado, no sé cuál es el motivo porque si lo está haciendo en otra parte y son más largos que aquí entonces ¿por qué aquí no nos quiere hacer este pequeño espacio?